Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli, seguimos presentando mesas para fiestas pensadas para las noches del 24 y 31 de diciembre. ¿Qué le parece esta opción? Que exhibe porcelana blanca con platos de grandes dimensiones, con bordes ondulados. Se presenta en juego de 42 piezas para 6 personas. Se suman a esta vista copas de cristal de Bohemia, que se venden exclusivamente en juegos de 6 unidades, con versiones para agua, vino y champán. Si de acero inoxidable hablamos, los cubiertos de tramontina de la línea Atenas y la champañera para una botella son muy buenas opciones para esta mesa elegante. La blanquería de Hipergoli exhibe un interesante surtido de manteles navideños, como el que se luce en estas imágenes, con bordados alusivos a las fiestas y que incluye 12 servilletas. Centros de mesa y variedad de pics acompañan esta propuesta que se pone en consideración del público. Si damos una vuelta de página, las vacaciones están ahí nomás y nada mejor que organizar lo que se va a llevar con un equipaje acorde a cada necesidad y viaje. Opciones clásicas de valijas negras, azules y rojas y las últimas tendencias bien coloridas, con vivos de excelente efecto visual. Todas con carritos y sistemas de rotación en 360 grados. Les recordamos que todos los días, con las tarjetas Visa y Master del Banco de Corrientes, hay 12 cuotas y 15% de descuento que se refleja en el resumen. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2018.